La acuicultura se define como la cría de organismos acuáticos en ambientes controlados, con el fin de su posterior comercialización. Cuando hablamos de los cultivos de peces, nosotros estamos buscando alternativas, en este caso para nuestros productores de forma estabilada, o sea que ya está en una producción estabilada en el patio de su casa, en pequeña escala, pero con gran valor de producción, ya que podemos tener distintos estanques, hay estanques pequeños estabilados quizás de 2x2, podemos tener un 2x4, y ahí vamos haciendo lo que es el aumento de la producción de la tilapia como tal, la vamos produciendo y luego viene, cuando tiene un tamaño adecuado, lo que es en este caso la transformación. Entonces ya buscar alternativas a nuestros productores, a nuestros emprendedores, de diversificar productos, no solo vender la tilapia como tal, como materia prima para los mercados, sino que también ya buscar a filetearla, sacar un canal de ella, buscar a tener alternativas, por ejemplo, de tortitas, por ejemplo, tortitas de pescado, bocadillos de pescado que son muy buscados, por ejemplo, en los eventos de fiesta, los ceviches, el nicaragüense por sí le gustan los cocteles, los ceviches, entonces este tipo de productos se presta mucho a esto, ya que la textura de ella como tal, pues nos da excelentes resultados. Esta actividad ha adquirido gran importancia en los últimos años, debido a su contribución significativa a la seguridad alimentaria y a la generación de empleos en muchas comunidades. A través de la Dirección de Agricultura Familiar, nosotros les enseñamos a ellos a hacer sus estanques, les enseñamos a cómo hacer el manejo, en este caso, de los animales que están estabulados en estanques, e incluso a hacer sus propios alimentos, porque eventualmente el costo de la alimentación para peces es un poquito alto. A cambio, si nosotros le enseñamos al productor cómo elaborar su propio concentrado para peces, pues es una alternativa para que ellos les salgan una producción un poquito más baja. los costos de producción como tal. Porque sabemos que llevamos varias estrategias, pero una de ellas es la estrategia que tiene que ver con el rubro acuícola, entonces programamos a hacer productos, por ejemplo, cocteles, ceviches, bocadillos, tortitas. Buscamos a fomentar también lo que es la estandarización de los productos para que se miren un poquito más presentables y ahí vamos dando el valor agregado, porque no es solo transformar, damos valor agregado cuando nosotros ponemos un empaque bonito, atractivo, que vemos que esos productos salen con una forma estándar, por ejemplo, si hablamos de tortitas, que todas llevan el mismo diámetro, el mismo peso, entonces siempre estamos haciendo incidencia en los criterios de calidad para que ellos puedan ofrecer en los mercados ya productos más diferenciados, que es lo que va dando el valor agregado a venderlo como si lo hacemos convencionalmente, como materia pima, simplemente visceramos los peces y los comercializamos en un mercado. Esa es la forma tradicional, nosotros siempre estamos ahora apuntando a enseñarles a ellos a transformar para que ellos puedan sacar productos en un mercado con mayor calidad. El que nosotros fomentamos más es el estabulado en casa, en patio, a través de estanques, pero sí sabemos de que se pueden hacer estanques comunitarios donde están varias familias asociadas para hacer el manejo y poder hacerlo de esta forma, de una forma más productiva, porque ya no sería un estanque pequeño, sino que es un estanque que normalmente se maneja entre comunitarios. Entonces ese es el que da mayor resultado porque pueden ofrecer mayor volumen de producción al mercado, que es lo que más demanda. Normalmente en pequeña escala muy poco te compras, sin cambio, si te unís en la comunidad con otros productores, pues podés ofertar en volumen y eso es lo que lo hace un poquito más competitivo. En la acuicultura normalmente, cuando hablamos de eso, lo que estamos buscando es una producción libre de contaminantes, como decimos. Una producción en la que nosotros estamos enseñándoles a ellos a producir no solo los vegetales, sino en la parte animal, en este caso, peces ya libres de contaminantes. Sabemos que hay muchos peces que están quizás en un lago, o en cuencas que están un poquito contaminadas. Si lo hacemos en un estanque, sabemos de que no llevamos ese riesgo de producir, en este caso, un pez que lleva algún límite, en este caso, de contaminantes, perjudicial para el consumidor. Ahorita, pues, tenemos grandes oportunidades. Sabemos que estamos entablando este tratado de libre comercio, por ejemplo, con China. Esa es una oportunidad que tiene, en este caso, nuestro protagonista, porque sabemos que es un mercado que gusta de este tipo de productos tan acostumbrados, es parte de su dieta alimentaria. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de comercialización, de producir, para ofertar productos para este mercado. Y también sabemos de que ya el consumidor nicaragüense está como buscando esta alternativa sana y saludable de alimentación. Ya no estamos pensando solamente en carne, sino que estamos buscando, en este caso, alimentos ricos, nutrientes, el omega-3, que tanto las mujeres, porque nos hace bonita la piel, el cabello. Entonces, como que nos estamos cuidando más, y este tipo de alternativas, pues, nos dan la oportunidad, en este caso, de poder comercializar con mayor éxito. Articulando, en este caso, lo que es el eslabón primario con la parte de la transformación y la comercialización, fortaleciendo cada uno de los eslabones y haciendo enlazamientos productivos, también con los eslabones, porque eventualmente vemos protagonistas que dicen, tengo un buen producto, sé que puedo comercializarlo, pero tengo una limitación en el empaque, no tengo que me ofrezca empaque, o etiquetados en mi comunidad, cómo hago para tener acceso. Entonces, nosotros ahí es donde decimos, aquí tenemos nosotros un catálogo de proveedores, vos hablas con el proveedor, él te lo pone muy bobajo y lo recoges. Entonces, por ahí le vamos dando tips a nuestros productores, cómo ir pensando esos obstáculos que ellos dicen, tengo esta limitación. Este tema de innovación, porque no estamos nosotros viendo, en este caso, muchos cambios. Entonces, estamos tratando de promover de que ellos innoven, por ejemplo, en el uso de las escamas. Muchas veces, ellos desperdicien y se pueden utilizar para hacer otros productos. Entonces, lo que estamos buscando es incidir en ellos, de que todo sea aprovechable, de buscar una producción más limpia, que no existan residuos, que todo sea aprovechable dentro del ciclo de la producción. Entonces, ahí nosotros también aumentamos el aprovechamiento de residuos, por ejemplo, las escamas, la extracción del colágeno, para ofertar, en este caso, productos con colágeno. Podemos hacer gelatina, por ejemplo, con el colágeno, y se hace con las escamas de los peces. Entonces, ahí buscamos siempre el aprovechamiento y la innovación en otros productos que ellos desconocen.